Estamos diciendo que la SB4 no es constitucional, que la constitución está por encima de esa ley racista. Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada. Aquí estamos para crecer, no todos estamos aquí para comunamente hacer peligro a la sociedad. La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país. Una agenda racista, xenofóbica que ha estado empujando, empujando al gobernador. Entonces, en realidad todavía hemos dicho basta, rechazando la idea de que Texas se ha convertido precisamente en el estado más racista, más anti-immigrante de todo el país. El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente. Como todos sabemos, cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas. Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo. Si me preguntan de dónde soy, qué papel, si tengo papeles donde cruzar la frontera, yo no voy a contestar. Ese es el mensaje tan simple que estamos diciéndole a la comunidad y tiene el derecho a resistir de esa forma usando la Constitución. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.